De lo le lulay, de lo le lulay, de lo le lulay, de lo le lulay, de lo le lulay What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami de no es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Pero lo siena a mí me haces soortima Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a periar DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh, que esa música me encanta DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh, porque Ya, Ram, ya, ya tú sabes te quedas de afuera, te botes la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Ram, pam, 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 pam Sampai